Se armó un pedo en el restaurante y empezó a hacer pancho, ya me voy, eh, ya, lo hemos vivido todos, ya me voy, eh, yo me voy a aventar del barco, me voy nadando de aquí a Nueva York, así decía la vieja, a todos nos pasa, cuando no te dice tu vieja, aquí déjame, me voy caminando sola y hasta te dan ganas, ándale culera, bájate. ¿Qué es mi mujer y yo? Un domingo que no hicimos nada, ve otra vez la película del Titanic, ¿ok? Repetida en el 6 y empezamos a discutir por eso, gracias a Dios tenía comerciales y agarramos aire, porque si no, nos íbamos de lleno a agarrar putazos directo. Y todo empezó porque me decía, empezó, cada que estaba la película, chingue, chingue, que era una historia de amor, decía, estos son hombres, eso es amor bonito, yo por qué no me tocó un hombre así, o sea, chingue, 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 como que para que yo agarrara la onda, y si la agarraba, pero me decía, pendejo. Y yo estaba, no, es que el amor es bien bonito, y que por qué ya no hay hombre así, como quisiera tener un amor de eso, campané, me campané a los aguantes, mira, para la escena donde ya se estaba hundiendo el barco, ya tenía ahí hundida mi paciencia, güey. Y me dice, es que eso es amor, y le contesté, pendejo yo, porque uno se debe quedar callado como hombre, para evitar problemas uno tiene que decir, sí, mi amor, y te aborra los problemas, pero no, ahí va el pendejo yo a decirle. ¿Qué tiene de romántico que una vieja de lana haya dejado a su novio de dinero por un güey que no tiene ni jale, ni seguridad, nada estable, dime qué tiene romántico eso? Y mi vieja, hay cuenta que le, no hombre, le reé, hay cuenta que le reé a su madre, porque me dice, ¿qué tienes? Es el amor bonito, lo que pasa es que tú no lo conoces, pinche insensible. ¿Qué tiene de bonito el amor? A ver, analicemos el perro, ¿ok? Vamos a analizar tu pinche película romántica. Este, el cal, el novio de Rose, ¿ok? Es un vato de lana, que el vato quiere conquistar a Rose, ¿va? Y le invita al barco más chingón de ese momento. Deja tú que se hubiera hundido, nadie sabía que se iba a hundir, nadie sabía el pedo. Pero si era el barco novedad, era como llevarlo a lo más top, güey. Le compré un boleto en primera clase, no nomás a ella, a la mamá, güey. Fíjate, ni yo lo hago. A mí que mi suegra se me pegue, a chingar su madre, pinche vieja yo, a la que me estoy cogiendo su hija, no es usted, a chingar su madre. Y si se lo compro en tercera clase, vale, vayas hasta atrás, me hable madre. No, este güey le compró porque el plan de la mamá era que Rose se casara con el vato porque ella tenía problemas de lana y las mantuviera los dos. ¿Eh? Lo que vivimos muchos. Entonces ese era el plan de la vieja. Y este vato por querer conquistar a Rose, porque la mamá no era pendeja, sabía que Rose era güerita. Dijo, mi hija está, está bonita, mi hija, está ahí con queso. Es pelirroja, bonita, güerita. Sí, sí, que se quede con el millonario y nos mantenga los dos, ¿eh? Sabrosa, pero piojosa, ¿ok? Entonces ahorita que se quede con el vato. Ese era el plan maestro. ¿Y qué hace la vieja de Rose en lugar? ¿Tú crees que la vieja de Rose le agradeció en la película? Le dijo, gracias, Cal, por traernos a mí y a mi mamá aquí al barco en primera clase, de verdad. Te lo agradecemos un chingo. El chupón ya te lo ganaste, o sea. En la hora que quieras nos vamos al camerino, no hay pedo. ¿Tú crees que le dijo eso? No. ¿Qué hizo la vieja? Se armó un pedo en el restaurante y empezó a hacer pancha. Ya me voy, eh, ya. Lo hemos vivido todos, ya me voy. Yo me voy a aventar del barco, me voy nadando de aquí a Nueva York. Así decía la vieja. Se quería aventar del barco en lugar de agradecerle a la pinche vieja Panchosa. A todos nos pasa. ¿Cuándo no te dice tu vieja? Aquí déjame, me voy caminando sola. Y hasta te dan ganas. Ándale, culera. Bájate. Bájate, a ver si es cierto. Quiero ver. Quiero ver qué insultes al cholo. A ver, quiero ver. La vieja Panchosa. Y ahí es donde conoce a Jack. Y dice mi vieja, es que ahí es el amor a primera vista. Le dije, nada, a mí no me chingan. Jack no era pendejo. Jack dijo, güerita, bonita de lana, me mantiene. No, no. ¿Tú crees que es el sueño de todo pobre andar con una de fresa de lana? Y el vato dijo, de aquí soy, güey. Y ahorita le tiro el rollo, me la llevo en la itálica y a huevo. Entonces, dice mi vieja, es que Jack no es así. A ver, mija. Jack no tenía trabajo. No hacía nada de su vida. Consiguió el boleto en un juego de azar. Pintaba viejas encueradas. Hasta tínez se había metido el vato. No me extraña que no le fuera a la América el vato así. O sea, no hacía nada. Y le gustó. Porque no sé qué tienen esos hombres que a las mujeres las vuelven locas. En lugar de andar con el vato responsable, que era alcalde, lana, que tenía un futuro, trabajaba, le echaba ganas. Y todavía trataba bien a su mamá y a ella. No, hijo, me voy con el que me va a dar mala vida. Me va a pegar. Es más, al rato. Y qué bueno que se hundió en el Atlántico. Si no, se hubieran casado la garra putosca que pierde la América, Rose. Le deja a dos niños, uno que se llame Kevin, otro Brian. No vale madre el pedo. Entonces, dice mi vieja, es que tú no entiendes lo que es el amor. El amor no... A ver, dije, vamos a entender el pedo, ¿ok? Cal, que es el que yo estoy defendiendo ahorita, le compró el boleto en primera clase. Si no, más conforme con eso, le dijo sus intenciones. Quiero que seas mi esposa, ¿ok? Quiero algo serio. Hay un chingo de viejas que ahorita, ojalá tuviera algo serio. Ella lo tenía. Quiero algo serio. Y le dijo, y todavía le regaló un diamante del corazón del mar de millones y millones. Le compró un diamante. ¿Y qué hizo la Rose? Se fue con el vato que la iba a tratar mal. Con el corazón que le regaló. Porque ni creas que te lo va a volver. Ahí está, no da, pregúntale. Se lo llevó, lo metió a su casa, la pintó encuerada con el diamante y todavía se lo cogió en los carros porque ni para comprar un camerino tenía el vato. Ahí se lo chingó, ¿ah? Entonces dice, es que eso es bien romántico. En el amor no se manda, era amor. Dije, esa es una pinche calentura, a mí no me chingan. Porque si fuera amor, amor, amor de verdad. Porque cuando Jack estaba en el barco y la salvó, usó todo por ella, se aventó un tiro en el mar por ella. Porque Jack no tiene la culpa. Y ahí Jack andaba buscando lo suyo. Este vato la salvó en el Titanic y de que no se fuera hasta la fue a buscar. Se aventó un tiro con un vato, le consiguió una tabla, la subió a la tabla y todo. Le dijo, aquí te cuido yo. Duérmete un rato, aquí estoy yo. ¿Tú crees que la veía? Le dijo, súbete aquí, papi. Los dos cabezas. Aquí te abrazo. No. Lo dejó que se le congelaron los huevos ahí en el mar. Lo dejó que... Y ahí se hundió el Jack. Ahí quedó el vato. O sea, ni el Cal ni el Jack se quedaron con ella. Y si analizas la película todavía más cabrona, te das cuenta que se volvió a casar. Ella se hizo su vida, güey. ¿Dónde salió el esposo? También se lo chingó, güey. Nunca salió el esposo nuevo. Se lo chingó también. A tres güeyes en una sola película. ¡Una vieja! Y ahí mi vieja como que le cayó el 20 y se quedó un putada conmigo. No dijo nada, pero se quedó un putada. Llevo dos semanas sin coger con ella. No me habla. Pero lo valoro un chingo. Yo me aguanto, no hay pedo. Porque le gané, güey. Aunque no lo reconozca, le gané, güey. Y cada que puedo, se los recuerdo. Cada que nos limpien el carro, ¡Ándale! Ahí está tu Jack. Muchas gracias.